Integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la 63ª Legislatura atendieron este jueves a diversas organizaciones de taxistas que acudieron a la sede del Poder Legislativo para solicitar su intervención en la búsqueda de una solución al problema que les representa la operación de las plataformas privadas de transporte en San Luis Potosí. La presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, la diputada Marilena Ramírez Ramírez, informó que como parte de la minuta que fue firmada con los representantes de las distintas organizaciones de taxistas establece que la presentación de la iniciativa de reforma con el objeto de prestar un mejor servicio a la ciudadanía, sobre todo a la población que presenta alguna situación de uso de sillas de ruedas, andaderas o demás implementos necesarios. Además que les sea permitido el uso para la prestación del servicio del uso de vehículos de los llamados minivan, así como también los vehículos hatchback o sedán que conforme a su capacidad permite bajar un asiento para cargar las sillas de ruedas o aditamento de las personas con discapacidad que usen el servicio. La minuta es una iniciativa, una iniciativa en la cual se propone meter un tipo de vehículo, una camioneta en la cual se pueden transportar personas con discapacidad y sus sillas de ruedas o sus aparatos y cuando, o sea, tienen la capacidad y la forma para poder dar un servicio eficaz. Es algo que es real y que podemos ahorita comprometer, no algo que no vamos a decir, algo que no se va a hacer y que no tenemos una certeza jurídica. Entonces ahorita por lo que se está haciendo es por algo que sí podemos realizar. Que se analizará con el Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí el tema de los cursos de capacitación para que estos sean realizados cada cinco años, que aunque tengan costo, que este sea más accesible para los permisionarios y evite estar haciendo anualmente cada trámite. Para Noticieros CableRB, Ana Ramos.